Diariamente los agentes de Vialidad retiran de entre 20 a 30 objetos utilizados para apartar lugares de estacionamiento en el centro histórico. Es necesario concientizar a la ciudadanía en este sentido, así lo indicó José Guadalupe Carvajal, subdirector de Vialidad. Bueno, mire, en este tema mencionarle, por parte de la Policía Vial traemos un operativo permanente, principalmente en las mañanas, es que cuando hemos detectado que se da mayor esta incidencia, a diario se retiran de la vía pública objetos que se encuentran precisamente apartando lugares. Y bueno, en este sentido reiterarle a la ciudadanía que está prohibida esta práctica implica una sanción y en ese sentido seguiremos trabajando al respecto para, primero, mantener la vía pública libre de cualquier obstáculo y obviamente cuando se detecta y se establece la propiedad de estos objetos, se aplica la sanción correspondiente. ¿Cuál es la sanción que se les aplica? Bueno, la contempla el propio reglamento, es una infracción a la misma y bueno, se sanciona en base a la propia lista que tiene el reglamento en tema de sanciones. ¿Un promedio de cuatro? Es alrededor de cuatro días de salario mínimo. Reportó para HP y Análisis Político, Gabriela Arreola. ¡Mira!